en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar cero linux para ello siempre tenemos que googlear cero linux downland o descargar es mejor que lo busquen en downland aquí aparece la página principal por la página que soporta la descarga es de souls souls sports contones estamos aquí yo les voy a dejar el link en un comentario fijado o la excepción le damos a descarga esperamos un poquito que la página calle luego dar la descarga tenemos que esperar un poquito que la ventana descarga a cargar o el tiempo de espera de la carga luego de esto aparece esto que pasa yo lo quiero enviar que se vaya a ustedes aparece que se va a descargar pero quiero enviar al escritorio pero ya lo pausé se junta que yo le envía el escritorio para encontrar lo siguiente es descargar rupto propuso es una herramienta que nos permite entrar el sistema hacia la web la web se debe de ser un mínimo cuatro pero le contamos hoy vamos al primer link al parecer rufus le damos a rufus 3.18 o la versión que esté disponible la más reciente le damos un clic ahí la descarga debe de comenzar a cargar vamos a guardar yo también lo voy a mandar al escritorio luego de haber descargado el sistema y también rufus para poder instalar qué debemos hacer simplemente tenemos que conectar nuestra usb para que el sistema o la computadora reconozca la usb y luego de que la usb es reconocida me falta esto pero eso eso es susceptible damos dos clics y ejecutar como utilizador a rufus aquí hemos que la usb está reconocida le damos a seleccionar en su caso puede aparecer en descarga tienes que buscar la ubicación de la descarga del sistema puede ser carga por el caso está en el escritorio le doy un clic encima de liso el nombre y luego en abrir pero en abrirlo hoy a empezar le doy a ok me dice que la usb se va a potenciar y aquí ya el proceso se ha terminado le damos a cerrar y apagamos la pc para entrar al modo vídeo modo vídeos varía por el modo o la un modelo a la computadora debemos conectar la fuente de limitación a laptop y también es una pc por obligación debemos hacerlo lo siguiente es conectar la usb darle a encender a la pc para entrar al modo tío o para qué sirve esto le damos a f2 luego de entender para que para entrar o seleccionar el modo de arrancar aquí nos vamos a mover por las veces vamos a hacer las fechas dos costados entonces hasta hoy se push en un secreto y put bajamos damos un inter va a estar disabled en ebook por ejemplo damos un ebook un ente y seleccionamos table para desactivar la seguridad de puntos luego de ello damos otro hacia un lado hacia un dice putz vamos como dice putz y bajamos hasta el final donde está el nombre de nuestra usb la seleccionamos con las flechas hacia abajo y que debemos hacer simplemente debemos ver esto que está en el último lugar importar las que están en el plan a f6 para que para carlos o llevarlo al primer lugar en el primer lugar le damos a f10 y un interés y la computadora se tiene que reiniciar para que para que la computadora arranque con ese menos en ese menú la primera opción por así decirlo me permite instalar el sistema en una computadora normal y la tercera me permite instalarlo en una computadora que tenga tarjeta dedicada y en su caso es la tercera y de tarjeta dedicada vamos a entrar a la tercera no tiene tarjeta gráfica vamos a la primera que también sirve para 32 y 64 bits aquí va a comenzar a cargar un script y se escriba a variar el tiempo de espera dependiendo de tu computadora y de la velocidad de la usb cada tiempo de espera depende de la velocidad de la usb aquí el tema arrancado queremos es darle demostrarle a estar linux instale a esta opción la primera opción de la parte izquierda superior izquierda damos sus clics que cabe destacar aquí aquí se queremos nos conectamos al wifi pero eso es opcional yo les recomiendo que no se conecten al wifi para luego enseñarles el porqué yo me caso me conecte y los paquetes que así que te vamos a instalar va a depender de la capacidad de su internet para el proceso de instalación yo les recomiendo que no se conecten al barca por si quieren también está la opción aquí cerramos el programa porque yo sin querer me conecte al wifi durante el programa está abierto vuelve lo abro estar linux y queremos hacer aquí debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia para poder entender la voz y la preinstalación en español méxico y le doy simplemente al siguiente y aquí es que aparecen esos para ellos son driver ese tipo de cosas yo seleccione esto pero si ustedes no seleccionan el wifi simplemente dan a siguiente porque esta parte no va a aparecer yo seleccioné esto hay dos partes que seleccionar el navegador el libreoffice de matrimática no seleccione todo esto y aquí también está es si ustedes no conectan al wifi no va a aparecer nada de esto simplemente tenemos que darle a siguiente y siguiente en estos segundo y tercer paso y quieren descargar todo esto bueno simplemente ven lo que yo hice pero para eso va a depender del wifi todo el espacio porque va a descargar todos estos paques aquí como estamos conectados para wifi aparece el teclado también mi ubicación para las honorarias y así llega la parte más importante la primera es la primera opción de instalación nos permite instalar el sistema por ejemplo junto a windows junto a otro sistema para que por si queremos tener windows y ese sistema bueno o linux o el otro sistema lo podemos hacer antes la segunda opción también es por igual para la segunda opción debemos tener una aparición brevemente esta para luego seleccionarla y está la tercera es la que yo recomiendo que es que va a formatear el disco desde cero y lo va a hacer una instalación más limpia más segura le damos a lo siguiente dependiendo la opción que se elegiremos luego de ponemos el nombre de usuario y contraseña aquí palomeamos la segunda o seleccionamos la segunda opción aquí nos dice lo que estamos he hecho la ubicación el teclado la partición en el idioma le damos a instalar aquí el proceso de instalación va a variar y estamos conectados a pipa es bueno luego de ello de que su instalación se ha completado nos aparece y si queremos coger el sistema porque queremos reiniciarlo para terminar la instalación bueno yo le doy a restar sistema entonces lo voy aquí aunque queremos hacer debemos con el que desconectar la usb para poder completar o que se llama no arranque de nuevo desde la usb aquí aparece ese menú si ustedes seleccionaron la segunda o la primera opción de instalación aquí nos va a aparecer el sistema está más cero linux y también windows quieren seleccionar entrar uno al otro eso dependerá de más o menos lo que ustedes están más eficientes y yo selecciono la primera opción porque yo simplemente tenemos con este menú o ese sistema para arrancar lo que te hice la instalación totalmente limpia le doy a enter luego de enter aquí ponemos nuestra contraseña que es la otra que tenemos anteriormente y bueno pues se la recuerden y aquí el sistema ha arrancado quieren saber más sobre este sistema voy a dejar un revisado o reseña que yo he hecho en el vídeo anterior hay también va a estar en la descripción o al final de este vídeo ya quiere yo les recomiendo que busquen la tienda de aplicaciones añadir o eliminar software y le dan a actualizar y actualicen todos los paquetes para que puedan utilizar lo que tiene que ver con la tienda aplicaciones como por ejemplo descargar cualquier programa juego o cualquier cosa que esté dentro de la tienda aplicaciones porque hay muchas aplicaciones aquí gracias por ver el vídeo espero que les haya ayudado